solamente chequen vamos a poder comprar la máxima transmisión y como no hay nada más que hacer pues ni modo hay que comprar un poco más de propulsión de emule con la propulsión que vamos a poder hacer vamos a llegar poder impulsarnos más lejos sólo vean este no parece un vehículo parece una nave espacial lo hemos utilizado un poco mal pero todo es por motivos didácticos nada más para ver cuál era el comportamiento de nuestro vehículo en este tipo de circunstancias donde hay muchas cajas muchas paredes muchos túneles qué pasa qué pasa qué pasa vámonos por arriba vamos por arriba por favor no te caigas eso así me gusta el carro araña no existe aquí les presento al carro araña con una llanta es más que suficiente como para que pueda escalar ustedes ya saben quién es el dueño de este carro verdad es spider papu quién más puede ser vámonos un poquito más para arriba aquí con cuidado y otra vez por arriba y otra vez para abajo y otra vez por arriba dios mío estas cajas me están volviendo loco pero aquí vamos a utilizarlo sólo vean vamos a tener un poquito más de control así me gusta así me gusta nos inclinamos para adelante damos una vuelta uff casi la casi cometemos un error vamos por abajo muy bien muy bien muy bien súper bien me gusta me gusta me gusta no que no nos alcance ese zombie lo dejamos lo dejamos nos quedamos sin combustible pero no importa hemos hecho mucho dinero como para poder seguir modificando nuestro propio vehículo sin combustible